Mueve la cadera, cha cha Mueve la cadera, cha 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 Mueve la cadera, cha cha Mueve la cadera, cha 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 Tiene que moverlo, velo, tú sabes moverlo, velo Cuando ella lo baila, baila, tú tienes que verlo, velo Se compra jipeta, apartamento y no trabaja Ella es demasiado linda, está nueva de caja Le gustan los problemas, la juki y la patilla Pero un palomo manito ya te lleva a milla Tú estás claro que el alfa se respeta Abre la boca y asopla mi trompeta Mueve la cadera, cha cha Mueve la cadera, cha 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 Mueve la cadera, cha cha Mueve la cadera, cha 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 Mueve la cadera, cha 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 pero yo ando trucho por ti hasta que tú me lo muevas. Tú eres de los mini, te conocen, Herrera. Tú eres la que da la pampara con la cadera. Tú eres de los mini, te conocen, Herrera. Tú eres la que da la pampara con la cadera. Yo arriba y tú abajo. Yo arriba y tú abajo. Mueve la cadera, mueve la cadera, mueve la cadera, mueve la cadera, cha 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 Tantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantant El alfa, el jefe, el animal, el criminal, the best And the kick, the crazy, Chael, DJ's in number I'm feeling myself, niggas Fuck that